¿De dónde eres? De acá de Guayaquil ¿De qué parte de Guayaquil? De Mapasingue Bueno, un saludo a Mapasingue Gracias, gracias ¿Buenos días? ¿Estoy hablando con Brian? ¿De Capatón? Te llamo Julián ¿Julian qué? Julián Ruiz No sé quién es Quería proponerte aquí en público, en vivo que cuando grabamos un video juntos Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están todos? Espero que estén súper excelentes, el día de hoy lo prometido, vamos a hacer un video que hace unos días en mi cuenta de Instagram, para decir la verdad, hace unos dos semanas atrás les indiqué que iba a estar llamando a mis seguidores, así que les puse un post para que ustedes dejaran sus números, donde yo los iba a llamar y iba a seleccionar a las personas para podernos llamar y hoy vamos a hacer ese video, así que bienvenidos a un nuevo video ¡Woo! Quiero comentarles que es la primera vez que yo voy a realizar un tipo de videos de esto de aquí, llamando a mis seguidores, es algo que yo nunca he hecho y no sé qué me va a esperar, las reacciones de ustedes, tanto de ustedes como mía, va a ser algo sorprendente porque no sé qué me van a decir ni qué yo les voy a decir porque no tengo nada preparado, simplemente esto va a ser algo espontáneo ¡Ah! pido mil disculpas de antemano porque el día de hoy estoy feo, no me he arreglado simplemente me senté a grabar este video sin nada, o sea sin ningún guión, sin nada como siempre pero simplemente lo quiero hacer espontáneo que se den las cosas como tienen que darse y hoy voy a llamar a los seguidores que los seleccioné tengo alrededor de 12 o 13 números pero voy a estar llamando a la mitad de ellos porque si los llamo a todos este video se va a hacer muy extenso así que bienvenidos a un nuevo video ok amigos vamos a iniciar con este video y ya tengo a la primera persona seleccionada es Tammy vamos a ver ella como reacciona aunque yo ya con ella he tenido algunos videollamadas pero no llamadas no sé qué me voy a esperar en este video tengo miedo vamos con la segunda persona ella se llama Paola oye que vergüenza que no me voy a verifica intenta de nuevo ver a ver a ver a ver a ver este es mi tercer intento vamos a llamar a Brian es que yo hice aló aló buenas tardes estoy hablando con Brian si lo paso te llamo Julián Julián qué Julián Ruiz no sé quién es en serio Julián Ruiz no me acuerdo soy youtuber y hace unos días ay yo te amo hola en serio que no te acordás de mi no es que estoy así confundido con las cosas bueno disculpa lo que pasa es que justo hoy estaba grabando este video y ya pues entonces me tocó llamarte y respondiste sí solo quería preguntarte de cuándo me sigues ¿de cuándo? si te acuerdas pues no mucho a ver pero espera ay ya me puede creo que ya llevo como 3 4 meses más o menos ay ay bueno pues simplemente quise llamarte y fuiste una de las primeras personas seleccionadas en responder la llamada bueno solo quería de mi parte agradecerte por haberte suscrito a mi canal y apoyarme bueno pronto saldrás en este video muchas gracias te cuyas ya también quiero mucho inscrito a tu canal ya gracias hicimos la primera llamada con éxito ok amigos vamos con la cuarta persona ella se llama Aileen aló aló buenas tardes con Aileen ¿tardes? con Aileen ¿quién es? es Julián ah hola Julián ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien ¿qué haces? nada ¿dónde estás en este momento? en mi casa oye quería proponerte aquí en público en vivo que cuando grabamos un video juntos no sé ¿cómo que no sabes? sí sí ¿cuándo? pues ustedes me avisan ya listo déjame ponerte de acuerdo con Aleida y te estaremos avisando para grabar un video juntos ya bueno quería preguntarte que ¿desde cuándo estabas suscrita a mi canal? desde Caleida desde octavo cuando comencé en el 2018 desde la escuela o desde el colegio y tú no eres amiga con Aleida desde la escuela no no ah ya listo cuéntame ¿qué te agradó de mí? ah porque le gustaba lo mismo que a mí me gustaba ¿qué cosa? hacer videos hacer reír a las personas ay gracias la verdad es que estamos por el mismo camino entonces bueno espero que no te hagas sorprendido mi llamada sí me sorprendió mucho ¿cómo así? ah para que yo me lo esperaba ¿no te lo esperaba? no para que veas que yo soy a tu edad bueno mándale un saludo a alguien que quieras le mando un saludo a todos los espectadores en tu canal ay mándale un fuerte saludo y un fuerte abrazo a tu mamá que se cubre ya gracias ya igualmente te quiero chao chao buenas condiciones igual no me lo esperaba ahí es una amiga de mi sobrina Leila que pronto estaremos grabando otro video y vamos con la última persona que la vamos a llamar en este momento el usuario es freire 2275 la verdad es que no si aló aló buenas tardes si me estoy comunicando con freire 2275 si ya le saluda Julián Ruiz ya no sé si recuerda que soy un youtuber creador de contenido si 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 bueno te llamaba para saludarte y para preguntarte cómo estabas ay yo muy bien y tú bueno hay que ir realizando un video ay si si te esperabas esta llamada no la verdad que no ¿de dónde eres? de Guayaquil ¿de qué parte de Guayaquil? de Mapasingue bueno un saludo a Mapasingue gracias gracias que emoción ya me emociona no no digas que eso ¿estudias? si no ya ya me grabé si el trabajo ¿en serio? ¿y en qué trabajas? en la panadería oh chévere este quería preguntarte que que te agradó de mi persona tu forma de ser si para que sea la manera en que hablas cómo trata a la persona y cómo me conociste cómo lo conocí se acuerda cuando se subió ese video que que ya iba a dejar YouTube y todo eso ah de seguro me conociste cuando Grecia compartió en su estado ajá oh tan bella gracias eso ay y ahí pues yo lo miré y puse a ver y dije no pero si tiene y hay la gente que no no apoya y ya tengo si te comento que aquí están mis sobrinas y están todos mis familiares escuchando es la primera vez que hago un video así hablando enfrente de ellos porque está bien ay ay Dios mío voy a llorar bueno de mi parte te agradezco mucho por apoyarme y nos vemos en un próximo video ya listo bueno muchas gracias bendiciones igualmente bueno vamos con la última persona ella se llama Cardenia López Cardenia López Cardenia Cardenia para que no escondes qué pasa Amigos, hemos llegado al final de este video, como ustedes vieron, realice 6 llamadas, 3 no me contestaron, 3 y me contestaron, así que agradezco de todo corazón a las personas que respondieron a mi llamada, se sintió muy bonito, la verdad no me lo esperaba, escuchar palabras tan hermosas de esas boquitas preciosas de ustedes, estoy totalmente agradecido con cada una de las personas que me apoyaron para realizar este video, les prometo que va a haber una segunda parte y va a ser mucho mejor, mucho mejor, espero que les haya gustado este video, de corazón denle like, suscríbete si eres nuevo, compártelo con tus amigos y familiares y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete mamaglueva!